Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, Andrés, ahora si te dejo la palabra. Muchas gracias Sara, como están, un gusto estar en esta actividad. Con algunos nos conocemos, con otros no, pero la idea es, como siempre, felicitarlos primero porque están acá dando su tiempo, poniendo su interés y también con la posibilidad de poder compartir estas experiencias. Hoy quiero hablar un poco sobre individualismo y liberalismo. Es una de las cosas, bueno, entre las tantas cosas que se critica a las ideas del liberalismo está la idea de que es una corriente egoísta, es una corriente que solo piensa en los individuos y que no tiene ningún apego por la sensibilidad social, por la solidaridad, por los grupos como tal y no solamente a nivel solidario, inclusive a nivel identitario, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que tendríamos que saber es que esto, más allá de la propaganda y más allá del discurso, es algo que es falso. Lo que pasa es que el liberalismo, su visión individualista, no es que sea contraria a la posibilidad de que nos asociemos, de que compartamos intereses, de que defendamos ciertas cosas, por supuesto. Eso es algo que ustedes me imagino que comprenden bien. La diferencia está, primero, en dónde se pone el punto principal y, segundo, en qué escala lo ubicamos. Es decir, a nivel de identidad, por ejemplo, yo me puedo considerar una persona de carne y hueso, pero que podría no estar siendo sometida a una identidad colectiva, nacional, regional, lo que sea, sino que dentro de esa posibilidad de asumir la identidad, lo que yo soy, entiendo que lo que yo soy es algo que no se puede, que no puede ser absorbido. Ya no solo pisoteado por la característica coercitiva del Estado, de lo que también vamos a hablar con los derechos y de dignidad, sino por la esencia del ser. Un poquito lo comentábamos hace rato antes de empezar. Además de una concepción política o religiosa, tiene una concepción filosófica, que es la idea de que yo, como persona, así como todos y cada uno de ustedes, comprendemos y actuamos en el mundo primero como individuos. Nos situamos en una realidad en la que, por ejemplo, yo estoy emitiendo un criterio, un bueno o un malo, para gente que está al parecer de acuerdo o no, aquí, afuera, otra historia. Pero concebimos el mundo, recopilamos información, adquirimos conocimiento, que no es necesariamente lo mismo, a través de nuestra visión individual. En cada una de nuestras etapas formativas, desde que éramos pequeños bebés hasta que nos vayamos de este mundo, comprenderemos que nuestra naturaleza, nuestra mente, no está interconectada a una mente suprema o colectiva, lo que no quiere decir que, insisto, que no tengamos aficiones o que no compartamos con otros, sino más bien por el contrario, que es en uso de esa libertad que podemos realizar ese tipo de vínculos con el prójimo. Lo primero está en lo más básico, lo que decía, la parte física. Por más que ame a una persona o a un conjunto de personas, no hay un lazo que me mantenga a ellos. Yo nazco, vengo de este mundo físicamente solo y me iré de este mundo físicamente solo. Entonces, esa es la primera relación que hay con ese individualismo. Insisto, que se entienda bien esta idea. En el trayecto de esa vida más o menos larga, más o menos corta, seguramente voy a compartir con muchos y me dolerá cuando ellos se vayan o me alegraré cuando lleguen. Ahora vamos a hablar también de las emociones. Pero físicamente somos indivisibles en nuestra cuestión individual. Y eso es lo que de repente, de repente, digo porque se trata de una provocación y no de un manojo de verdades, es una cosa que nos gusta del liberalismo. Ah, más allá de la libertad de expresión, más allá de los éxitos económicos. De repente, pongámonos a pensar, creo que nos gusta sentirnos individuos. Nos gusta sentirnos, por esa individualidad, nos gusta sentirnos únicos, nos gusta sentirnos en alguna manera irrepetibles, inclusive con nuestros errores, con nuestros fallos. Lo mismo que lo que les decía con la cuestión mental, nuestra comprensión del mundo es esa. Para yo aprender a comunicarme con ustedes, es cierto, he tenido que venir de un entorno familiar, educativo, para que me vayan enseñando cómo era la A, cómo era la B, cómo pronunciarla, por supuesto. Pero en el fuero íntimo, en la labor propia de nuestras mentes, somos individuos. Y eso también nos gusta que se nos reconozca, que se nos valore por esa visión individual, mental y física. Ni qué decir de la emocional. Hace rato les decía, ¿no? Cómo es que nuestro afán, que hemos dicho que nuestro afán de vivir, de comprender, de compartir con el prójimo, es que compartimos emociones. Si nosotros nos sentamos hoy, estamos sentados aquí porque compartimos ideales, más o menos similares, compartimos emociones a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel de amigos. Pero esas emociones, aún siendo compartidas, primero que, y vuelvo a lo mismo, emergen del individuo, pero aún así son tremendamente subjetivas, pero son tremendamente personales. La pasión que yo puedo sentir por algo no es transferible ni explicable 100% a la pasión que pueda tener cualquiera de ustedes, por más de que sea el mismo objeto. Y esto lo notamos en cuestiones de las que muchos han hablado, como el amor, como el dolor, como la tristeza y demás. O sea, tenemos, gracias a nuestro desarrollo evolutivo y cultural, la posibilidad de ponerle un nombre a eso, es decir, llamarle tristeza. Y se va a encontrarle un significado, ponerle una definición, un concepto más elaborado, si quieren, pero dentro de nuestra recepción de esas emociones, eso es tremendamente individual. Obviamente que necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos definirlas, por supuesto, pero no quiere decir que se nos asigne, ¿no? Es como ponerle un lego a otro, uno encima de otra pieza, que se va a ajustar directamente a lo que somos. Entonces, físicamente, mentalmente y emocionalmente, estamos constituidos de manera individual. Y claro, e incluso, y me atrevo a ir un paso más allá, es por eso también que a ratos, no generalizo, pero a ratos a los liberales como que nos gusta un poquito más la soledad, en determinado momento, en determinadas circunstancias nos agrada, porque nos pone en contacto con ese valor que le atribuimos a las personas, a nuestra persona primero y luego al prójimo. Y también por eso, y ahí viene lo agradablemente paradójico, respetamos la individualidad del otro, la soledad del otro, las emociones del otro. Es porque racionalmente comprendemos que dentro de él existe otro tipo de universo, si quiere verlo así, de ideas y de emociones, así como en nuestro hay. Por eso es que se desprende de esto nuestra tolerancia, o nuestro aprecio por la tolerancia desde el liberalismo. Fíjense lo interesante que es, ¿no? Porque hoy en día, con todo esto, hablando de la tolerancia, el valor de lo que es distinto, hasta ahí no tengo ningún problema, está muy bien, pero como que está todo muy colectivizado con ese tema de las identidades, de los pueblos y demás, y nos olvidamos de nosotros, del individuo. Y por eso es que lo reconocemos, porque decimos, ok, en alguna parte de nosotros, esto ya dependerá de una cuestión más psicológica de repente, vemos que esa individualidad que ese sujeto tiene de mi lado, esas emociones que están pasando, esa alegría que está viviendo, la está viviendo de manera personal, en plenitud, así sea tristeza. Entonces, la reconocemos también por eso, porque sabemos que nosotros también la hemos podido pasar, o la pasaremos el día de mañana. Lo mismo, y aquí hago un tránsito hacia otra parte, que es el asunto del famoso tema de los derechos. Lo conversábamos igual, no solo ahora, sino en otro montón de ocasiones, la idea de los derechos individuales, de los derechos colectivos, cómo es que se ha ido tergiversando un poco este asunto, cómo se ha asumido que, y para mí lo más peligroso, no solamente que exista la recontra, la larga lista y redefinición de los derechos, sino que dentro de nuestra cultura y de nuestra vida en sociedad, pareciera que si no nos apegamos, si no nos asociamos a algo, no valen nuestros derechos igual. Insisto, no porque esté mal. Un ejemplo sencillo, algunos de ustedes seguramente estudian derecho, y han visto que para varios tipos de procesos, siempre, por alguna razón, la demanda colectiva funciona más. Claro, si pensamos en la cuestión de eficiencia, de recursos, gastos de abogados, tendría sentido. Pero no es por eso que pega. Pega porque pega y funciona mejor, porque dentro de la lógica, incluso del mismo juzgador, una demanda colectiva es más una muestra de la razón que pudiese tener la gente, cuando no necesariamente tiene que ser así. Yo podría no asociarme a algún sindicato, yo podría no asociarme a un grupo de víctimas de una estafa, e igual las instituciones deberían hacer valer mis derechos, al menos en un país más o menos decente, en una sociedad más o menos decente, pero no es así. Nuestra visión misma está ahí contra la corriente del individualismo. Y fíjense qué pasa, no solamente en el área legal, sino hasta en todo. Hoy estábamos en una clase con mis estudiantes y estaban discutiendo acerca de sus festivales y demás. Y siempre está esa tentación, que todos le hemos pasado y todos le hemos tenido, de decir, no, no, es que ellos son más y por eso tienen razón. Ellos son cinco y yo estoy solo y no creo que pueda. Ni siquiera se hace a veces el intento de poder argumentar, opinar, o ir en el sentido de lo que uno cree que es correcto. Y ahí viene la otra faceta, que es el tema del individualismo, de la individualidad y la famosa búsqueda de la verdad. Seguramente en varias ocasiones nos hemos podido preguntar quién es el dueño de la verdad, podemos alcanzarla. Seguramente es un ejercicio que se lo ha hecho y que vale la pena siempre hacérselo. Incluso desde esta idea podemos desprender la necesidad de la confianza que tenemos como liberales en nuestras capacidades, como individuo y en las capacidades del otro. Justamente ¿por qué? Porque sabemos que ese sujeto o cualquiera como nosotros, tiene el uso de la razón, posee conocimientos, posee capacidades. A nivel político lo mismo, entiende que aunque no sea perfecta en sus elecciones, siempre va a ser mejor eso, que le venga impuesto un orden, que le venga impuesto un mandato. Es por eso, es por eso que es tremendamente compatible con el individualismo. Es más, para mí, y como les decía hace rato, hay una buena parte de mí que todavía cree que es al revés. No es que soy individualista porque soy liberal, sino que soy liberal por el individualismo que me contagia. De repente, en gran parte es así. Y fíjense cómo esto se va fusionando, se va construyendo justamente la libre asociación de voluntades. Nos encontramos nosotros en la idea de que, obviamente equivocadísima, de que se maneja desde otras ideologías colectivistas, de que nosotros como individuos no quisiéramos tener ningún contacto con el prójimo, que no quisiéramos pensar en la sociedad, todas las cosas que son falsas. La diferencia está en que esas asociaciones las preferimos, porque no siempre podemos elegirlas todas, pero las preferimos de manera individual. Si a mí, les pongo un ejemplo súper sencillo, lo mismo, voy a hacer uso de un ejemplo que pasa mucho en el colegio. ¿Trabajo en grupo? ¿A cómo han trabajado ustedes mejor en grupo? ¿Con los que saben que trabajan y ustedes elegían en el colegio? ¿O cuando el profesor les decía de la A a la C hacen un grupo? ¿O los de los hombres y mujeres hacen un grupo? ¿O los de este lado hacen un grupo? ¿Cómo hemos trabajado siempre con quienes considerábamos que trabajábamos mejor? ¿O evitando a quienes sabían que podían no trabajar en una buena sintonía con nosotros? Exactamente esa es la muestra realmente más casera de un individualismo. Sé que tengo que formar parte de un grupo porque hay una exigencia, aunque particularmente a mí no me gusta exilio, si alguien quiere ser individual yo se los dejo en mi clase. Pero bueno, imaginando que hay que elegir un grupo, que sean esas mismas dinámicas las que hagan funcionar esa cosa tan sencilla como el estudio de un tema o el prepararse para un examen, una exposición. Lo mismo, pero replicado a grandes. Nuestra forma de asociarnos no siempre es elegida, claro. Por ejemplo, si yo caigo en un lugar de trabajo, yo no elijo a mis compañeros de trabajo. Yo no los elijo. Entro a una institución, trabajo con ellos, pero tampoco podré, en ese caso, someterme a toda una voluntad excesiva o saber que tengo que depender de ellos para hacer valer un derecho, para hacer valer una petición que yo tenga. Si se comparten las visiones y si se tiene una visión más o menos en común, buenísimo. Pero si no es así, en todo caso existe esa naturaleza individualista que no está mal. Obviamente aquí también hay algo que es importante decir. Esta acción individualista sí está en nosotros, pero lo que a veces no nos cuesta hacer es identificar esos motivos o esos incentivos, para usar otra palabra, o esos intereses, si quieren usar cualquiera, en este caso cualquiera de las tres vale, que hacen que yo me asocie a alguien. ¿Por qué están todos ustedes viniendo los jueves en otras actividades? Porque hay algo que comparten en común, el interés por algo. Si de alguna manera algún día sienten o piensan que ya no es compatible con lo que desean, simplemente dejarán de asistir, pondrán en orden sus obligaciones y dejarán de asistir. Y no tendrían que ser juzgados ni coercionados para seguir haciéndolo. En cambio, la sociedad es diferente. La sociedad sabemos que implica, no sé si la sociedad, sino los sistemas culturales y sobre todo la política, tiende a esa homogeneización de las personas. Conceptos como patria, como nación, como pueblo, inclusive con algunas cuestiones relacionadas a la fe, tienden a jalarnos hacia la uniformedad. Yo entiendo que tiene que ver muchas veces con una cuestión de utilidad. Es decir, no voy a pensar ni poder graficar lo que piensan cada uno de los millones de integrantes de una sociedad. Está claro. Pero hay que entender qué es eso. Es una forma de entenderlo, una forma de explicarlo, de expresarlo y de conducir medianamente la sociedad. No anulando al individuo. Es como tener una especie de botón alarma que dice, ok, soy parte de este colectivo, pero este colectivo no me debe anular. No me puede anular. Mi individualismo no me exige que yo haga eso. Si yo por X, Y o Z razón pertenezco a este colectivo y ese colectivo en su mayoría o casi en su totalidad está yendo contra algo que yo creo, entonces no, mi individualidad tiene que respetarse. ¿Y qué hay más compatible que eso? Que el liberalismo. Que además de ponerle un límite al poder, le pone un límite a la misma voluntad popular o el intento de voluntad general. Eso que seguramente ya conocen, el tema de la tiranía mayoritaria y demás. Justamente por eso volvemos entonces a nuestra, a nuestra, por decirlo así, a nuestro último reducto, para sonar un poco en ese sentido, que es nuestra individualidad. Insisto, va de la mano de este liberalismo que hoy estamos tratando de preservar y nadamos a contracorriente o vamos a contramarcha supuestamente porque el mundo tiende a ser más colectivista, no solamente en cuanto a ideologías, sino en cuanto a visiones, en cuanto a identidades, lo que decíamos hace rato, nuestra individualidad está a contramarcha de eso y por eso es que es mal visto este individualismo. Y si se fijan, inclusive algunos que intentan conciliar estas ideas, ya sea por, no sé, por conveniencia intelectual o por conveniencia política, tienden a decir que no, que el individuo debe someterse al bien común, debe someterse a la identidad, debe someterse a la, a qué sé yo, a la región, a la patria, a lo que sea. Y de verdad es que es importante decirlo porque parece que sí ha ganado más porque nos cuesta, o sea, nosotros en estos espacios sí podemos decirlo, pero imagínense, obviamente yo valoraré el caso de, yo no puedo valorar el caso de cada persona, pero imagínense, por ejemplo, los ámbitos familiares. Cuando uno está en la familia, ¿qué es lo primero que se nos da? El concepto de familia, colectivo, ok, tienes que darlo por la familia, ok, perfecto, eso será conveniente, adecuado y sano cuando la familia sea compatible y no anule lo que yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no podría, si algo pasa, si hay sistemas, qué sé yo, tanto de costumbres o de actitudes, para no ser tan, 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 y tan atrás, dentro de un grupo familiar o un grupo de amigos, ¿qué de malo tiene cuestionarlos? ¿Qué de malo tiene abandonarlos? Entonces, desde ahí como que ya estamos en nuestra individualidad siendo contenidos. Lo decía hace rato, con la educación lo mismo. Hay distintas, bueno, aquí en esto yo puedo pecar de ser un poco extremo, pero hay formas en las que la educación, yo considero que básicamente su labor, no solo pública, y aquí hay que decirlo, pública y privada, los modelos educativos hoy tienden a ni anular al individuo. Es algo tan sencillo como necesario, entre comillas, pero muy expresivo como los uniformes, como desfiles, himnos, esas cosas, tienden a uniformar. Y no uniformar en el sentido pintoresco, porque eso puede ser, sino el tema es que viene acompañado de otra cosa, viene acompañado, decir, ok, tú tienes que amar esto, tú tienes que ser esto, ¿qué eres? No eres X, eres el alumno de tal parte, eres el miembro de esta sociedad, eres el, qué sé yo, eres el miembro de este credo, o sea, tiende hacia ese intento de uniformar y obviamente nuestra visión individualista y liberal lo rechaza, pero, aquí viene la otra parte, en esto se corre el riesgo de caer en una rebeldía vacía y eso seguramente podrá ser un tema para otra conversación, el asunto de la rebeldía y el liberalismo, pero considero que es parte también de una labor de descubrimiento, ¿y por qué digo descubrimiento? Que no me gustan esos términos espirituales, porque justamente el descubrimiento del liberal, bueno, no me caso, no voy a hablar del liberal, lo que a mí me ha pasado como liberal, es el hecho de haberme encontrado no solamente con las contradicciones de los sistemas de educación y de gobierno, no solamente de haberme encontrado con las contradicciones del sistema ese contra lo que yo pienso, sino haberme encontrado con las contradicciones propias, esas que debo resolver en mi individualidad, a las que podré seguramente apoyarme y consultar a gente que conoce, a los grandes autores, por supuesto que sí, pero que el momento firme de la decisión de optar o no por algo es el individuo y ese individuo es el que debe hacerse cargo y ese es el responsable de las cosas, entonces, por eso les digo, para mí, hablar de liberalismo e individualismo en mi concepción es hablar de algo que está entrelazado y que está girando constantemente y que no sé cuál me convirtió en cuál, e independientemente de cuál haya sido ese origen, ambas se retroalimentan, lo conversábamos, ¿cómo es que hay una base filosófica en esto que tiene que ver con la naturaleza del ser al que nosotros le damos el valor? Otros conceptos todavía más abstractos y etéreos como el tema de la historia, el tema de... inclusive hasta cuestiones metafísicas, pueden ir, puede parecer que estamos en contra de eso, pues lo primero que diríamos soy yo que soy, soy un ser que vive menos que un suspirio en la larga línea del tiempo y que está volando en una esfera, en una pequeña roca en el universo a unas velocidades que yo no puedo ni comprender, entonces, ¿por qué me podría creer tanto como individuo? Justamente por eso, justamente porque soy irrepetible, volvemos a la palabra, como todos somos irrepetibles y en nuestra individualidad retornamos a esa idea de que no va a existir otra posibilidad, más allá de las cuestiones que hay sobre la reencarnación, las que yo particularmente no creo, pero no va a existir otra oportunidad para que yo me desenvuelva, no va a poder existir otra oportunidad para que yo sea parte, activa, pero también pasiva de las emociones del mundo, y entonces por esa individualidad, por eso, por esa percepción subjetiva del mundo personal que solamente yo puedo tener y que cada uno de ustedes puede tener es que el individualismo recupera, o mejor dicho, no recupera, encuentra en el liberalismo un espacio para poder ser. Políticamente, por supuesto que sí, sí, pero va más allá de eso, va desde, para mí, pienso, desde una cuestión filosófica, desde una cuestión, es más, lo he dicho, natural. Puedo abrazar a la persona que más ame en el mundo, pero si algo le sucede a ella o al revés, algo me pasa a mí, el otro va a quedar, y va a quedar con sus responsabilidades, con su dolor, con su pena, con su tristeza, con sus enseñanzas, con sus alegrías, con todo, y va a quedar, entonces, eso es lo que, lo que tal vez racionalmente y hasta fría y egoísta y un poco de manera egoísta, hay que admitirlo, nos queda del individualismo. Por eso, de repente, también tienen tanta mala propaganda, porque si yo me pudiese sentar y decir todo como desde muchas ideas y desde muchos grupos se dice, no, lo que pasa es que todos somos parte de un colectivo, todos tenemos un alma en común, todos tenemos una, tenemos que tener una mirada que va a ser el futuro como pueblo y demás, poéticamente, de repente puede sonar bonito, de repente, a mí ni siquiera, ni siquiera así me gusta a mí, pero poéticamente tal vez suene, pero a la realidad no lo es y es peligroso, porque además, y aquí es donde voy a finalizar, este reducto que decía hace rato que es el individuo, que es esta individualidad, este individualismo que tenemos, es eso, es nuestra esencia más natural en defensa, o defendiéndose, mejor dicho, de aquel que busca manipular. Si uno asume, y esto, por eso vuelvo a la relación de liberalismo e individualismo, casi como una cuestión entrelazada, si uno busca que se respeten sus derechos, si uno busca que se respeten sus libertades, si uno busca que se respeten sus libertades, económicas, expresión, todas, es al final, porque uno quiere que se respete lo que uno es, o lo que uno quiere llegar a ser como individuo, de ahí se desprenderá el resto, pienso yo, tal vez puedo estar equivocado, pero es básicamente lo que yo quería compartir hoy con ustedes, y es por qué esta relación entre liberalismo e individualismo es más profunda de lo que parece, a pesar de la mala propaganda que tiene.